El festival de la colada morada se vive con música. La banda de la policía puso a bailar a comerciantes y quienes llegaban en busca de los ingredientes para preparar la tradicional bebida. En el área de frutas del mercado mayorista, los ingredientes como mortiño, mora, ataco, frutilla, piña, babaco, naranjilla, hierba luisa, hojas de naranjo, ispingo, canela y pimienta dulce que hacen de esta bebida un placer para el paladar. Encuentra precios relativamente asequibles. Estamos en el corazón de nuestro mercado mayorista en donde expendemos los diversos productos para que puedan preparar esta tradicional colada morada, plato insignia de nuestra gastronomía ecuatoriana. Así la libra de mora está en 70 centavos, frutilla en 80, mortiño la libra un dólar, harina morada igual precio, mix de canela, clavo de olor y pimienta de dulce un dólar. Entre los ingredientes básicos para preparar la tradicional bebida que contiene una riqueza nutricional importante. Todos estos productos para poder expender, pero sobre todo para que puedan probar y degustar que son de calidad, nosotros estamos ahora sí preparando una rica y deliciosa colada morada con su tradicional guagua de pan. Compartir esta deliciosa bebida es significado de unión familiar y respeto a quienes ya no están en este mundo. Los que llegan en busca de los ingredientes tienen asegurado un vaso de colada morada con su respectiva guagua de pan. Es una desgustación gratuita que ofrecen aquí la sección de moras. Ahora, ¿qué les ofrecen? ¿Qué les dan? ¿Una guagua y un vaso de pan? Sí, un vasito de colada y una guagua de pan. Así la bebida ecuatoriana que se prepara para recordar a los difuntos tiene muchos ingredientes y unos pocos trucos para que resulte deliciosa. Iván Casamen, Noticias 7.